¿Estás harto de que siempre te pase esto, amiguito? ¡Vecino! ¡Entras! ¿Yo, profe? Pues sí, ¿quién más? ¿Querías jugar, no? ¡Pues órale! Bueno, sí, 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 pues sí, profe. Ándale ya, ponte a calentar. ¿Te orinaste? No, profe, ¿cómo cree? Es que entiendo. ¡Hey, qué tal, cracks! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver un tutorial bastante, bastante chulo, el cual es cómo no tener miedo, cómo no tener esos nervios al entrar a un partido importante. Yo sé que muchos de ustedes ya han estado pidiendo este video y, por supuesto, como lo han estado pidiendo, no olviden reventar ese poderoso y majestuoso like si quieren ver más de este tipo de tutoriales para que ustedes puedan aprender un poquito más de este bello deporte que es el fútbol. Y bueno, cracks, sin más por agregar, empecemos con este tutorial. Aquí no nos ha pasado que días antes de un partido importante imaginamos rompiendo de la cancha los goles, las jugadas que vamos a hacer, pero llega el momento de la verdad y no hacemos absolutamente nada. Esto es porque ponemos demasiada presión en nosotros mismos y llegando los nervios nos impide realizar todo lo que habíamos soñado. Para un futbolista profesional como un amateur, los nervios pueden jugar en contra para hacernos sentir cansados, no pensar con claridad la jugada y hasta no rendir en el campo de juego. ¿Has pensado por qué cuando juegas con tus amigos no sientes presión ni te pones nervioso y te salen todas, 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 todas las jugadas? Pues aquí te dejo unos consejos importantes para quitar esos nervios y que puedas jugar libremente para un partido muy, muy, muy importante. El primer consejo es animarte. Mientras calientas, di cosas como Soy fuerte, he entrenado muy duro para este partido, puedo encontrar la manera para ganar. En lugar de preocuparte, mantén tu cerebro ocupado reforzándote con cosas positivas. Concéntrate en tus fortalezas y no en tus debilidades. Oriéntate a ese rendimiento y no a los resultados es el segundo consejo. Enfócate a jugar lo mejor que puedas y sé feliz con eso. No te preocupes por ganar o perder. Que obvio debes de ganar. Pero mejor preocúpate por rendir al máximo de tus capacidades. Canaliza tus nervios en algo positivo. Escucha una lista de reproducción de tu música preferida. Deja que la música de alta energía aumente tu adrenalina y calme tu ansiedad. Escuchar tu música favorita te hará sentir más feliz y evitará que te preocupes. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita. 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 Muerte para aquí, muerte para allá. Relaja tu cuerpo conscientemente si tu ansiedad se está apoderando de ti Cierra tus ojos y haz respiraciones profundas Y medidas Siéntate quieto mientras haces esto Y si eres una persona que no le gusta hablar con nadie No lo hagas para que si te tranquilices un poco más Encuentra una manera de quitar ese partido importante de tu mente Si estás ansioso varias horas o días antes del partido Ve al cine, sal con tus amigos o haz algo que te absorbe completamente Venga, venga, vamos, vamos Venga, si se puede, échale, échale ¿Qué estás haciendo vecino? Nada, jugando Ya te caché ¿Qué andas de pillolingo? No, ve, ve, estoy jugando, mira, mira Ahí está, mira, motos Motos, ahí está Me gusta, no, me gustan las motos ¿Qué dices? No, me gustan las motos Me gustan las motos Bueno, ya me voy, güey Ya vete para seguir en el porno Sí, ya A la hora del partido pasa tiempo con tus compañeros de equipo Recuerda que están en esto juntos y que ellos pueden ayudarte Calienta con ellos y habla acerca del juego Recuerda que es importante no estar solo para que los nervios no te ataquen Recuerda que absolutamente todos se sienten nerviosos a tal grado Y pueden llevarlo a la risa o energía cuando están juntos Sí, güey, a ver, no puedo tocarlo mañana, güey, a ver, no puedo tocarlo mañana, güey, a ver, no hay nada No hay fe, no hay actitud Ahí está Mis queridos amigos, espero les haya gustado, les haya encantado este video Y por supuesto, muy bien apoyarnos, motivarnos con esos likes Con esos comentarios para que podamos seguir adelante con esos magníficos y espectaculares tutoriales Y si tú andas de pasada por este canal no olvides suscribirte y activar esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver estos increíbles videos y puedas ser parte de la familia de los titanes Y lamentablemente hemos acabado este video pero al último lo vamos a dejar con más tutoriales para que puedan disfrutar de nuestro contenido Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye, bye